Empezamos esta temporada de Halloween con estas alitas de murciélago Quédate porque quedan deliciosas y son super fáciles de hacer Lo primero que vas a hacer es poner en tu traste juguito de piña Un cuarto de taza será más que suficiente También vamos a poner un cuarto de taza de capsul o ketchup Como sea que la conozcas Vamos a dejarlo aquí También una cucharada de salsa inglesa o western church Como se pronuncia pero de esa También una cucharada de salsa picante Yo uso de la de la Vale pero puede ser habanera Pero el chiste es que sea una salsita que le dé un sabor así picocito Y también por último tienes que ir al centro comercial Y comprar de estas pinturas que es pintura comestible Si no encuentras en el centro comercial que ya hay en muchos lugares También puedes ir a lugares especializados de repostería Y ahí vas a encontrar esta pintura Le vas a hacer el batele que te batele hasta que todo quede bien integrado Muy bien ya le hicimos la batición Y ahora si ya quedó así bien bonito Es hora de ponerle nuestras alitas Aquí está mi alita y vamos a ponerlas aquí Y con la ayuda de un tenedorcito Porque si no te vas a pintarrajear todas las manos Le vas a dar la vuelta y vuelta Para asegurarte que la pintura, bueno nuestra salsa Quede por todas partes Dale muy bien la meneación Y de este lado me cabe mi otra alita Así que la vamos a poner Y vamos a seguir meneándole, meneándole Hasta que veas que queden bien pintarrajeadas Ahora le vamos a poner la tapita Y lo vamos a mandar al refri Recuerda que cada vez que abras tu refri Agitar tu botecito Para que tus alitas se agiten Y se pigmenten cada vez más De por todas partes Vamos a dejarlo así toda una noche Para que queden bien pintaditas Ahora sí, ya quedaron nuestras alitas Así bien pintadrajeadas Eso va a depender el horno Para que se pare caliente Y poderlas hornear Y que queden bien delisabrosas Fíjate muy bien Yo lo voy a poner en la rejilla Porque queda muy bien para cocinar estas alitas Pero si tú no tienes de esta rejilla Y la pones en tu charola La vas a poner Y a la mitad de la cocción Vas a abrir el horno Vas a barnizar con el resto de la salsa Que no sobró Y les vas a dar la vuelta Y va a acabar la cocción Si tienes esta rejilla A la mitad de la cocción Simplemente abre el horno Darle una a barnizarla Con la salsa que nos sobró Y listo Espero de verdad te haya gustado Estas alitas de murciélago Bueno, mi versión de alitas de murciélago Y como ves Bueno, se secan Y quedan delisabrosas Bien negras como la conciencia de tu ex O la tuya Dependiendo En mi caso La mía Y espero que sigas celebrando estas fiestas Con estas delisabrosas botanas Que quedan súper sabrosas Y súper divertidas Mil gracias por este video Por suscribirte Dale like Compartir Dejarme tus comentarios Y si las haces Dime que te dijeron tus invitados Porque a mi Me encantaron Cuando las he hecho Les encanta su sabor Es delisabroso Y con tu permiso Porque aquí huele Ahí va la primera alita de murciélago Caliente, caliente, caliente No me importa Buenísimo Ese picocito que tiene Quedó Súper bueno Ay, mamá Es que me quema, me quema, me quema Otro pedacito, otra mordillita Esta vez sí venía preparada Saludcita Ay, qué sabroso 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 Gracias.